Las 10 del dicho, oigan, estoy con Iván Ochoa en una fiesta infantil, vean lo que me pusieron, o sea, en balde los 45 minutos para lasearme el pelo, pero bueno, no importa. Oigan, Iván, las 10 cosas que no pueden faltar en una fiesta infantil. Payaso, reflejos, reflejos para los trucos, refrescos, botanas, dulces, piñata, Aquí le están ayudando, vean, le están ayudando. Niños, mamás, papás. No podemos hacer tan pobrito, vean. Y lo que trae Diana. Y lo que trae, silbatos. Y silbatos. Oye, Diana, ven, ven, ven. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en una fiesta infantil? Ay, yo imitando a Gloria Trevi en el escenario, bailando, soltándome el pelo. Imitando a Gloria Trevi. Con mis medias rotas y todo, obviamente. Muy bien, ¿y el tuyo igual? Una vez que me regalaron un pastel de Dragon Ball Z y como era de colores, me quedó la cara pintada como payaso. Ah, ¿sí? Cuando me... Muy bien, familia bonita del dicho. Ustedes en comentarios pónganos cuál ha sido su mejor experiencia en una fiesta infantil y cuáles son las cosas que no pueden faltar en una de estas. La piñata, por ejemplo. Si es la piñata de que... Miren, están los bebés de invitados de la piñata. Saluden. Hola, hola. ¿Qué es el loco? ¿Qué es mi impidida? Me ha visto casa uno. ¡Chas, chas, chas! ¡Gracias!